A casi dos semanas de que terminó el Carnaval de Veracruz, aún se observan gradas en algunos tramos del Boulevard Manuel Ávila Camacho de la ciudad porteña, lo que genera mala imagen al turismo, además de que representan un peligro para las y los peatones que tienen que bajarse de la banqueta para seguir su recorrido. Sí, en ocasiones es necesario bajarse de la banqueta, enrutarse por la carretera donde pasan los coches. Ya no tiene uso de esta, ya no hay necesidad de retirarlo para las actividades que regularmente suelen hacer aquí, porque sí se ve que andan personas hasta altas horas de la noche haciendo deporte. Hasta el momento se desconoce que impedido que estas estructuras metálicas sean retiradas por completo del Boulevard Costero. Mientras tanto, su presencia opaca la vista a las playas de la ciudad de Veracruz. Majalete Guevara Lamilla, RTV, Más Noticias.